Cariño ve Tengo algo muy bonito que te siente aquí Tengo mucho que contigo quiero compartir Acércate un poco ¿Por qué no caminamos juntos? Cariño ve Acompáñame por siempre por el mundo Ven, enséñame cómo se mide con amor Dame tu mano Dame tu mano Y créeme cuando te digo Te amo Quítate siempre conmigo Te quiero Muchos para toda la vida Te amo Quiero pasarla contigo Quisiera tener más que darte amor mío Te amo Eres la luz de mi vida Te quiero Eres un lindo regalo Te amo Eres dulzura y cariño Eres mucho más de lo que había deseado Te amo Cariño ve Te invito una vida llena de amor En mi vida, en mi alma, en mi corazón Dame siempre Dame siempre En tu lindo corazón Cariño ve Hoy te ofrezco todo lo que yo te puedo dar Aquí tienes mi futuro Con mi amor y más ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me quieres? Quiero escucharte decir Te amo Y siempre conmigo Te quiero Muchos para toda la vida Te amo Quiero pasarla contigo Quisiera tener más que darte amor mío Te amo Eres la luz de mi vida Te quiero Eres un lindo regalo Te amo Eres dulzura y cariño Eres mucho más de lo que había deseado Te amo Solo a ti Te quiero Te quiero A ti Y solo a ti Te amo Siempre conmigo Te quiero Para toda la vida Te amo Quiero pasarla contigo Quisiera tener más que darte amor mío Te amo Quisiera tener más que darte amorλεую Te amo Quisiera tener más que darte amor mío